Puedes ser que sea muy pronto Pero hay alguien en ti que me vuelve loco Llegaste a mi vida Y curaste mis heridas Puedes decir que estoy loco Pero yo sé que no me equivoco Si yo entro en tu vida Puedo ser tu guarida Eres como un reo a traveser Tus ojos brillan cuando me ven Yo te lo digo de una vez Quiero que conmigo estés Si me acerco poco a poco Yo soy el hombre que tú te mereces Llegué a conocerte Y no sales de mi mente Eres como un reo a traveser Tus ojos brillan cuando me ven Yo te lo digo de una vez Quiero que conmigo estés Puedes ser que sea muy pronto Pero hay alguien en ti que me vuelve loco La Z y la L metiéndoselo hasta que hace No 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 No